Sin más detalles para que nada me pase, arriba de sabor en tarima.com en el show y es ahora lo que querías tú, saxo, piano, trompeto y cuero y vocalizados enseguida con garrugas y sancionos y todos para distante y con tromoscópicos sancionos a ritmo de pepezones para los rosales chingos y guenchones directamente a los corazón de Mr. Afrique, Willy Rosario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!